La hija de María Los hermanos Grimm A la vera de un bosque muy grande vivía un leñador con su mujer y su único hijo, que era una niña que tenía tres años. Pero eran tan pobres, tan pobres, que ya ni siquiera tenían el pan de cada día y no sabían qué darle de comer. Y así el leñador se adentró en el bosque para acudir a su trabajo, embargado de preocupación, y mientras estaba partiendo leña, de pronto se encontró con una hermosa mujer que se alzaba de pie frente a él y llevaba una corona llena de estrellas relucientes sobre su cabeza, y que le dijo así. Soy la Virgen María, la madre del niño Jesús. Tráeme a tu niña, que yo me haré cargo de ella. Seré su madre y la cuidaré. El leñador obedeció, fue a por su hija y se la dio a la Virgen María, y ella se la llevó consigo al cielo. Y allí le iba muy bien. No comía sino pan de azúcar, y bebía leche dulce, y sus vestidos eran de oro, y los angelitos jugaban con ella. Y así estuvo durante catorce años en el cielo, cuando ocurrió que en cierta ocasión la Virgen María tuvo que emprender un largo viaje. Pero antes de irse, llamó a la muchacha y le dijo, —Niña querida, te voy a confiar las llaves de las trece puertas del reino de los cielos. Te permito que abras doce y mires todo lo que hay dentro. Pero no te dejo que mires en la puerta número trece, que se abre con esta llavecita. La muchachita prometió seguir sus órdenes y, una vez que se hubo marchado la Virgen, fue abriendo cada día una puerta, y contemplando las estancias del reino de los cielos. En cada una de ellas había un apóstol, y era tal el resplandor que lo rodeaba, que en todos los días de su vida nunca había visto tamaño esplendor y magnificencia. Cuando hubo abierto las doce puertas, todavía le quedaba sin abrir la prohibida. Resistió mucho tiempo a su curiosidad, pero al final no pudo más, y abrió también la decimotercera. Y cuando se abrió la puerta, vio sentada en medio de un gran fuego y resplandor a la Santísima Trinidad. Y al tocar un poquito con su dedo aquel resplandor, vio que se le había puesto todo dorado, pero entonces cerró muy asustada la puerta y se marchó corriendo. Le saltaba tanto el corazón en el pecho que parecía que no podía parar. A los pocos días, la Virgen María regresó de su viaje y le pidió a la muchacha que le devolviera las llaves, y cuando se las estaba dando, la miró y le dijo, —¿No habrás abierto también la decimotercera puerta? —¡No! —respondió ella. Entonces la Virgen colocó su mano sobre el corazón de la niña, que latía y latía con violencia, y se dio cuenta de que había quebrantado sus órdenes y había abierto la puerta. —¿Seguro que no lo has hecho? —¡No! —dijo la muchacha una vez más. Entonces la Virgen se fijó en el dedo dorado con el que la niña había tocado el fuego divino, y estuvo ya del todo segura de que era culpable, y habló así. —No me has obedecido, y además has mentido. Ya no eres digna de estar en el cielo. Entonces la niña se sumió en un sueño muy, muy profundo, y cuando despertó, se encontraba en la tierra y yacía debajo de un árbol muy alto que estaba rodeado por un anillo de espesos matorrales, de tal manera que ella se encontraba completamente aprisionada. Y también su boca estaba cerrada, y no podía hablar. En el árbol había una cavidad, y allí dentro se refugiaba cuando había lluvia y tormenta, y era también donde dormía por la noche. Se alimentaba de raíces y vallas del bosque que buscaba hasta tan lejos donde podía alcanzar. En el otoño recolectaba raíces y hojas y se las llevaba a su cueva, de modo que cuando nevaba y hacía mucho frío, ella se resguardaba en su interior. También sus vestidos se fueron haciendo jirones hasta que se le acabaron cayendo por completo. Pero entonces se metió dentro de las hojas que le tapaban por completo, y cuando el sol volvió a calentar con su brillo, volvió a salir de su oquedad, se sentó delante del árbol, y sus largos cabellos la tapaban completamente por todos los lados, igual si fueran un abrigo. Un día, estando ella sentada delante del árbol durante la primavera, alguien se arrastró a viva fuerza a través de los matorrales, y resulta que era el rey, que había estado cazando en el bosque, y se había perdido. Se sorprendió mucho de que, en aquel lugar tan solitario, hubiera una muchacha tan hermosa y sola, y le preguntó si quería irse con él a su castillo. Pero ella no podía responder, así que se limitó a sentir levemente con la cabeza, y entonces el rey la aupó sobre su caballo y se la llevó consigo a casa, y muy pronto le cogió tanto cariño que la convirtió en su esposa. Al cabo de un año, la reina trajo al mundo a un hermoso príncipe, y durante la noche se le apareció la Virgen María, que le dijo, «Dime ahora la verdad, que abriste la puerta prohibida, y en ese caso te devolveré el habla, sin la cual no puedes ser del todo dichosa. Pero si te obstinas y no quieres confesar, entonces me llevaré a tu niño». Pero la reina siguió en sus trece de que ella no había abierto la puerta prohibida. Entonces la Virgen María cogió al niñito y desapareció con él. Y ocurrió que al día siguiente, una vez desaparecido el niño, empezó a correr un rumor que decía que la reina muda era una ogresa comedora de hombres y que se había comido a su propio hijo. Transcurrido un año más, la reina volvió a dar a luz a un príncipe, y una vez más se le apareció la Virgen María y le rogó que le dijera la verdad, o de lo contrario, perdería también a su segundo hijo. Pero la reina persistió en afirmar que ella no había abierto la puerta prohibida, y la virgen se llevó al niño consigo. A la mañana siguiente, cuando vieron que no estaba el niño, los consejeros del rey proclamaron que la reina era una ogresa comedora de hombres y exigieron que se la justiciase en pago por sus crímenes impíos. No obstante, el rey les mandó guardar silencio, y no se lo quiso creer, porque amaba mucho a su reina. Al tercer año, ella trajo al mundo a una princesa, y una vez más se le apareció la Virgen María, que se la llevó consigo al cielo, donde le mostró a sus dos hijos mayores, que estaban allí jugando con la bola del mundo. Acto seguido, le rogó que confesase sus faltas, y no siguiera obstinándose en su mentira. Pero no hubo modo de mover de sus trece a la reina, que siguió afirmando lo mismo de siempre. Entonces, la Virgen María la abandonó, y se llevó también consigo al niño recién nacido. Llegado a ese punto, sus consejeros afirmaban que era del todo seguro que la reina era una comedora de hombres, y como ella era muda, tampoco se podía defender, de modo que fue condenada a morir quemada en la hoguera. Y cuando ya estaba puesta de pie sobre la pira, atada de pies y manos, y con el fuego que empezaba a crepitar a su alrededor, sintió de pronto que su corazón se conmovía, y pensó para sí. ¡Ay! Aunque no me quede más remedio que morir, por lo menos mucho me gustaría poderle confesar antes a la Virgen María que sí que abrí la puerta prohibida, porque habré sido tan malvada de empeñarme en negarlo. Y según lo estaba pensando, en aquel mismo instante se abrieron los cielos y se vio descender junto a ella a la Virgen María, que llevaba a ambos lados a sus dos hijos mayores y al más pequeño en brazos. Entonces el fuego se apagó por sí solo, y la Virgen se acercó a la reina, y le dijo, puesto que has querido decir la verdad, tu culpa queda perdonada. Y le devolvió a sus hijos, le abrió la boca, de modo que ya pudo hablar, y le concedió dicha para el resto de sus días.